Pues ya estamos en directo, aquí en Backstage, dentro de We Go Live. Tengo el placer de contar con Musgo, así que lo primero de todo, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, muy bien. ¿Te hemos hecho madrugar mucho? No, ¿no? Nah, está bien. Bueno, es madrugar para gente que hace música. Para gente que hace música. Pégate al micro, por fi, que si no, no te oyen. De los que están en directo ahora mismo desde... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, no te hemos hecho madrugar, pero no es una cosa muy típica de los artistas de por la mañana, que la voz cambia durante el día y tal. Bueno, ya casi la una de la tarde. Ya, ya, ya. Estamos bien. Bueno, antes de que hablemos de tu libro y que contemos a la gente qué es Musgo y qué es el proyecto, me gusta saber qué música te influye, qué música te rodea. Entonces, voy a hacer unas preguntas cortas que espero que sean de respuesta corta, no sé qué va a pasar. A ver... La vida es una caja de sorpresas. Todo sorpresa, ¿vale? Venga, a ver, así sin pensar mucho. Una canción que represente tus 18 años. Before I Forget, de Slipknot. Vale, wow. No me esperaba para nada. Buenos días. Buenos días. Vale, una canción diferente a la que acabas de mencionar de Slipknot que te venga a la cabeza ahora mismo. ¿Alguna canción diferente? Es que claro, por la mañana es verdad que la cabeza va como un poquito más lenta de lo normal. Va procesando, va procesando. Sí, Teardrop, de Massive Attack. Vale. ¿Una canción que te gustaría versionar próximamente? La leyenda del tiempo, de Cameron. Hostia. A fuego. Vale, una canción que tengas tanto en bucle que abras Spotify y sea la primera que te salga. Hostia. Que la has escuchado un montón esta semana. Guau, que escucho muchísima música. This World, de Selassu. Vale. ¿Una canción que uses para cantar en la ducha? Pues la ducha es que realmente es como mi momento místico, mágico, de ritual. Entonces normalmente me pongo con música muy zen. Y hay un tema muy especial que me pongo como en días que me pongo de verdad a hacer cosas mágicas, de limpieza energética, historias así, que se llama Passage, la canción, que es de un grupo que se llama East Forest. East, la canción es, son 20 minutos de tema y es como que te cambia la energía total. O sea, te quedas en otro mood total. Sí, como si soltaras todo lo que llevas del día y te queda súper relax. Qué guay. Un festival ideal con cuatro artistas, los artistas pueden estar vivos o muertos, hazme ese cartel. Vale. Acércate al micro, porfi. Como pienso tan fuerte, digo, como me pongo a acercar el micro. Pues me diría Zabaleta, que es un arpista español muy místico, que está muerto, se murió el año que yo nací. Bueno, pero le he dicho que la hueja la vamos a invocar aquí para que la sigue para adelante. Perfecto, como en casa entonces. Bjork, por supuesto. ¿Quién más me diría? Sepdaliza, también. Y Camarón, también me hubiera gustado. ¿Y tú de público? ¿No te animas a...? Yo de público. ¿A todas las veces? Eso es como ir a Rocío, si tú estás viendo a toda esa gente en el escenario. Es como... Bueno, pero tendremos que hablar de tu libro, así que qué mejor que ir pasando un poco a que cuentes qué es Musgo, porque Musgo es un proyecto de muchas cosas, ¿no? De ti, o sea, ¿cómo definirías Musgo en una frase? En una frase... Empezamos fuerte con la mañana. Musgo realmente fue el nombre que me puse como música. Yo vengo de la pintura, estudio de Valle de Arte, mis padres los dos son artistas plásticos. Entonces mi nombre real siempre me lleva a mi legado familiar, que es un legado visual, ¿no? Entonces Musgo ha sido la palabra que he encontrado para unir todo ese legado, también de naturaleza. Mi madre también es bióloga, mi padre es activista, ecológico, con la música. Entonces es como un punto de encuentro de la música que yo creo, ¿no? De mi realidad y mi vida, con todo ese mundo plástico y natural y espiritual. Todo ese mundo ha formado parte de tu último disco. Cuéntanos un poco, porque ni un mes tiene de vida, ¿no? ¿Cómo ha sido este primer mes de nacimiento de tu último disco? Pues muy guay. Hemos estrenado el disco en Lima, hemos ido a hacer el primer concierto a Lima. Y esto ha sido hace nada, hace una semana y poco. Así que empezamos fuerte y estoy súper contenta de estar hoy aquí presentando las canciones. Si tuvieras... Hay mucha gente que está ahora mismo conectada, que no sabe cómo suenas, no tiene ni idea de qué es Musgo. De todas las canciones que existen de Musgo ahora mismo publicadas, ¿con qué canción harías tu carta de presentación para esa gente que está conectada ahora mismo? Pues justo la primera que voy a tocar, con esa idea. Así. Súper. Nada, eso, ahora hago la presentación formal. Vale, ¿un ritual que hagas antes de tocar en un sitio como este? ¿O en un concierto, tengas algún ritual? Pues así para grabaciones y eso no suelo tener ningún ritual. Para los conciertos sí que... No sé, yo creo que la gente que estamos en el escenario cantando de alguna manera son un canal de algo que sucede ahí que va más allá de nosotras, ¿no? Y más allá de todas las personas que están, ¿no? Como algo espiritual, ¿no? Algo místico. Y ahí pues siento que las manos es un lugar por el que damos todo eso que sale, ¿no? Tocando, bailando, expresando, moviéndonos, como sea. Entonces para mí es como muy importante tener las manos más que limpias con jabón, como santiguadas. Me voy a algún cuarto de baño y pongo agua, cierro los ojos y como que visualizo que eso se prepara para entregar lo que tenga que ser entregado ese día, aparte de todos los ensayos que yo me he pegado y todo, ¿no? Como una manera de entregar mi cuerpo y mi energía al momento. Y cuando tú entregas tu energía, ¿es un intercambio energético o dejas tu energía y en algún momento la recuperas? ¿Cómo es ese intercambio energético para ti a nivel artístico? Yo creo que es como un baile en realidad. Hay como varios factores que están bailando, ¿no? Estoy yo como artista, está el público, que es como un vals, ¿no? Y luego hay como un tercer integrante invisible, ¿no? Que cada persona entiende de alguna manera, ¿no? La inspiración, el duende, la magia, la casualidad. Y es una danza entre esas tres cosas, ¿no? No sé. Has presentado tu disco en Lima. Creo que es un arranque de gira así improvisado, ¿no? Muy grande, pero ¿cuándo te vamos a poder ver pronto? ¿Algún spoiler puedes hacer? No sé si puedes. Pues hacer un pequeño spoiler. De hecho es la primera, bueno, sí. La primera fecha que tenemos para el año que viene. Que será en febrero. En Cádiz, de la sala La Lechera, Centra Lechera, que será el día 24. Imagino que será muy especial. No sé si nos puedes contar. ¿Vas a ir así en este set? ¿Vas a llevar un set más amplio? ¿Alguna cosita que puedas hacer spoiler también? Bueno, el de Cádiz será el primer concierto con banda, con la banda oficial de este nuevo disco. Y tengo muchísimas ganas porque es un equipazo que, madre mía, vida. No voy a hacer spoiler todavía porque es como demasiado, ¿vale? Vamos poco a poco. Pero sí, además es muy cerca del Día de Andalucía. Así que de repente estrenarlo en Cádiz, que el Día de Andalucía es una tía más tarde. Pues la verdad es que estoy encantada. O sea, todos los astros se han alineado para que eso tenga lugar. Pues nada, nosotros esperamos verte ese 24 de febrero en Cádiz. Y nada, para cerrar esta entrevista, darte las gracias por tu tiempo. Y nada, ahora ya todo el protagonismo es tuyo. Así que no sé. Nos has dicho con qué ibas a empezar, pero vuélveselo a contar a la gente del público por si no se ha enterado. Bueno, este primer tema que voy a tocar es, de hecho, el primer tema del álbum. Se llama Reencarnada. En principio la idea era ponerle Reencarnada, de conocerme. Pues eso es como un juego de palabras. El disco se llama Un sendero. Entonces, pues todas estas canciones son como preguntas y respuestas sobre el camino de la vida. Más preguntas, porque en realidad cuanto más he ido escribiendo el disco, más dudas he tenido y más conversaciones sin solución. Así que, bueno, este es el comienzo del disco que habla de reinventarse todo el rato y de volver a nacer cada día. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Piel, estrellas en el aura, mañana cambiaré. Yo soy hija del cambio, yo soy hija del cambio. Cuando me disto me hago una conectando. No me acerro a lo viejo, ya dejo atrás el pasado. Me libero de cada pesado saco. No me dejo que me arrastre el oscuro. Hoy tengo fuerza para saltar cualquier muro. Y no me dejo que no, que no, no me dejo que no. Caer otra vez en la misma piedra, no. No me dejo que no, que no, no me dejo que no. Sé la misma de ayer, nazco y renazco yo. Por la voz de mi alma, yo mudo la piel. Estrellas en el aura, mañana cambiaré Por la voz de mi alma, yo mudo las pies Estrellas en el aura, mañana cambiaré Yo soy fuente de vida, yo soy fuente de vida Lo que en mí no cabe, siempre encuentra una salida Emperatriz, justicia, ambición sin avaricia El mundo, el sol, las cartas que lo bueno auspicia Las cartas que lo bueno auspicia Oh, 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 mañana cambiaré Oh, 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 mañana cambiaré Que no me dejo que no, que no, no me dejo que no Caer otra vez en la misma piedra, no Que no me dejo que no, que no, no me dejo que no Soy la misma talla, nazco y renazco yo Que no me dejo que no, que no, no me dejo que no Soy la misma talla, nazco y renazco yo Que no me dejo que no, que no, no me dejo que no Caer otra vez en la misma piedra, no Muchísimas gracias Vamos a seguir con Con otra canción importante del disco Este tema se llama Fuego Y este creo que no necesita presentación Solamente con escuchar la letra ya Ya Estaréis preguntando qué es lo que estoy haciendo, ¿verdad? Bueno, habréis escuchado eso de que el arpa es un instrumento muy difícil Pues es por esto En el arpa no tenemos todas las notas No hay semitonos Que son como las teclas negras del piano Y entonces los semitonos los hacemos con esta movida de aquí arriba Que tenemos que ir cambiando todo el rato ¡Suscríbete! Hacer. 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 Trabajado. 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 Te vas de campo de batalla, Me he experimentado, espero que me haya Mujeres con historial sangriento Tiempo, 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 tiempo Viviendo lento pa' volver a coger aliento Siguiendo a paso a paso, invitando a vaso a vaso Teniendo temple, la mamita haciendo caso Karma, calma, calma, calma Que igual que todo vuelve para quien se pasa Todo pasa pa' quien es bueno y vuelve Todo lo bueno prima pa' quien lo merece Siempre, 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 siempre Aguantando el mal ambiente Pretendiendo sonriente Que lo que nos molesta a nuestro indiferente Sueño Que liberamos nuestro cuerpo Que llevamos en el alma Fuego Más allá de la linda de mi cuerpo Puedo sentir la vibración en ti Más allá de los límites del tiempo Siempre está encendido el fuego en mi agua Pa' fluir tierra Pa' latir aire Pa' vivir fuego Pa' sentir agua Pa' fluir tierra Pa' latir aire Pa' vivir fuego Pa' sentir Siempre está encendido el fuego en mí Si pudiera renacer Todo sería placer Todo sería placer No cambiaría ninguna historia Ni de las malas ni de gloria Tengo, 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 tengo Tengo una poquita más de suerte de lo que me pienso Estrellas que se alinean en el cielo Senderos que se abren por donde quiero Sueños que liberamos nuestros cuerpos Que llevamos en el alma Fuego Más allá de la linda de mi cuerpo Puedo sentir la vibración en ti Más allá de los límites del tiempo Siempre está encendido el fuego en mi agua Pa' fluir tierra Pa' latir aire Pa' vivir fuego Pa' sentir agua Pa' fluir tierra Pa' latir aire Pa' vivir fuego Pa' sentir agua Siempre está encendido el fuego en mí Siempre está encendido el fuego Ya sabéis que estoy cambiando de tono Bueno, ha sido un enorme placer Estar aquí con ustedes Y presentaros estas canciones Este proyecto Y este nuevo disco Que espero que disfrutéis mucho en casa Que bailéis Que lo gocéis Y voy a terminar con esta canción Que es parte del álbum Que se llama De la noche el sueño Me quedé esperando otra noche Que llamarás a mi puerta En una desastrosa meditación Taquicardia en el corazón Ojalá cruzases la frontera Con tu piel imperfecta Y devorarte cada rincón Sin copas de respiración Y dime que te vuelvo loca Que hoy te doy permiso Que hoy te doy permiso Dame besos en la boca Sin ritmo no hay paraíso Traigamos pa' acá los sueños Que están escondidos Allí ya te probé Y ahora quiero cata en lo físico Un impulso primi Geniante De que la forma Fuera forma Desde la materia Y lo concreto Como un ancestral secreto Como del zapato Y la forma Y de la noche El sueño Mándame un mensaje Una señal De que no es imaginación De que tu cuerpo Y mi cuerpo Comparten la misma vibración Ojalá no dormir otra noche En la otra habitación Creando polirritmias peligrosas A rendirnos Al pulso de la creación Y dime que te vuelvo loca Que hoy te doy permiso Dame besos en la boca Sin ritmo no hay paraíso Traigamos pa' acá los sueños Que están escondidos Allí ya te probé Y ahora quiero cata en lo físico Un impulso primo Geniante De que la forma Fuera forma Desde la materia Y lo concreto Como un ancestral secreto Como del zapato Como del zapato De la forma Y de la noche El sueño Un impulso primi Geniante De que la forma Fuera forma Desde la materia Y lo concreto Como un ancestral secreto Como del zapato De la forma Y de la noche Como un ancestral secreto De la forma De la forma Y de la forma Que se puede Y de la forma De la forma Y de la forma Y de la forma Muchísimas gracias por ver este concierto y esta entrevista Muchísimas gracias por invitarme a estar aquí Ha sido todo un honor Espero que disfrutéis mucho de este nuevo disco Un sendero en todas las plataformas digitales Y que sintáis como el poderío místico entra dentro de ustedes Gracias por ver el video